En el tema de la entrega de uniformes, vamos por ahí agotando las necesidades que se tienen en cada una de las escuelas. Hablar en lo específico de la Escuela del Pueblo de Santiago, les comento que en el nivel de preescolar, ya la semana pasada se reinició la entrega de los uniformes en los alumnos del nuevo ingreso. Por eso, ya se atendieron las comunidades de la parte centro, de lo que es la cabecera, y las comunidades vecinas de la parte centro del municipio, y con la confianza y la seguridad de que en cualquier momento nos atenderán las escuelas que están faltantes. Un servidor desde aquí, desde la oficina y en su función, tendrá el compromiso de estar informando y a la vez indicando o meramente pasando información de cómo va el avance de la entrega con la gente de Durango que trae esa responsabilidad, para que en la medida posible puedan resolver esta necesidad al 100% en nuestro municipio. ¿Cuáles fueron las escuelas que estuvieron faltando? Ahorita nos están faltando, bueno, en específico la escuela, el preescolar del Pueblo de Santiago, los preescolares, algunos preescolares de la zona 34, de acá del lado de la parte norte del municipio, háblese el preescolar de Vistermosa, de Velardeña, de Pedriceña, son de los jardines de niños de la zona 34 que aún tampoco no se les entrega. En términos generales, en términos de nuevo ingreso, también nos faltan algunos jardines, como lo es el jardín de niños de Cuatillos, el jardín de niños de 20 amigos, de las Mercedes, y con esa seguridad de que en cualquier momento nos van a cubrir ese faltante y con esa confianza de que las escuelas que tienen también este faltante tengan la seguridad y la tranquilidad de que no son las únicas para que no tengan esa incertidumbre que nomás nosotros ya nos quedamos sin ese apoyo. No, de ninguna manera vamos caminando por partes y en el compromiso poder cubrir al 100% esta necesidad. Gracias.